Se ha relajado la presencia de autoridades federales para inhibir la delincuencia organizada en Michoacán, dijo percibir el gobernador electo Silvano Aureoles Conejo. Pues han empezado a aparecer hechos lamentables. Hace tres, cuatro días, unos cuerpos en la carretera venezolano Carranza-Saguayo, ayer los cuerpos que dejaron en un vehículo en La Piedad y otros hechos en distintas regiones del estado. En Huetamo aparecieron personas asesinadas con algún estilo propio de algunos grupos delincuenciales. Refirió que se deberá seguir en labores conjuntas entre los órdenes de gobierno federal y estatal. En este sentido, Aureoles Conejo aprovechó para anunciar que en su periodo gubernamental impulsará un nuevo modelo policial que irá pegado al mando unificado sin contemplar más la fuerza rural y que con esto estén todos los policías capacitados. Michoacán va a tener solo una policía. Yo espero en meses, años, un par de años cuando mucho, estar entregando una policía preparada, capacitada, con mejores condiciones, pero una sola policía. Y necesitamos un mando unificado para que los policías que operan en el ámbito municipal se seleccionen y se contraten o se recluten con los mismos criterios que se reclutan el resto de las policías. No puede haber esta diferenciación. Reiteró que la ratificación de Martín Godoy Castro al frente de la Procuraduría General de Justicia de la entidad tiene su apoyo como propuesta del actual Ejecutivo Estatal, Salvador Jara Guerrero. Sin embargo, explicó que en octubre se tomará una decisión y dejó entrever que podrían existir más propuestas al puesto de procurador. Con imágenes de Irán Martínez, informa para Grupo Mármor, Gerardo Castillo.